¿Estimados? ¿Alguna duda? Yo en la última, profe, respecto a cómo asumió que, por ejemplo, R y Q, cuál es verdadera y cuál es falsa, eso como que no me queda muy claro. Ya, primero tienen que tener a mano las tablas de verdad, ¿de acuerdo? Para que puedan ubicarse, ¿de acuerdo? Primero, las tablas de verdad. Primero, si no las tienen a mano, búsquenla y les sacan una foto y las tienen en el celular. ¿De acuerdo? ¿Yo? Sí, profe. Ya. Ya. Las tienen en la mano, entonces. Ya, perfecto. Yo también la tengo en la mano. Ah, ya tengo mano. Bien, entonces fíjense que en la primera nos dicen lo siguiente. Si P o no Q implica R implica Q es falsa, primera observación. A ver, ¿cuándo esto? ¿Cuándo esto es? A ver, déjenme sacarle una foto a esto para irme a la pizarra mejor. Más fácil es más fácil de la pizarra. Ya, vámonos a la pizarra. Ah, no, en realidad no es necesario porque aquí está escrito todo. Estoy puro deseando. Fíjense que dice acá. Dice que cuando la implicancia es falsa, algo implica otra cosa. Cuando eso es falso. Si miran la tabla de verdad, se fijan que el implica es falso cuando solamente en un caso, cuando esto es verdadero, ah, perdón, déjenme sacar el lápiz, cuando esto es verdadero y esto que está acá es falso. ¿Sí? Ese es el único caso posible. Si hubiera otro caso, ustedes tendrían que hacer el análisis caso 1, tal situación y llegan a una conclusión. Caso 2 y ahí llegan a una conclusión. Aquí, como hay un solo caso, solamente nos vamos a concentrar en esta parte. Entonces, esto va a ser falso cuando esto es verdadero y esto es falso. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? ¿Cuándo vamos a tener que un O es verdadero? Un O es verdadero. Ah, y se pide determinar el valor de verdad de la siguiente proposición. De esta que está acá. Entonces, claramente de acá nosotros tenemos que sacar más más ah, perdón, perdón. Ah, ok. Y además nos dan la la proposición P. P dice 5 es múltiplo de 11. ¿Qué sabemos al tiro entonces de P? ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿Cierto? Es falso. ¿Por qué? Porque 5 no es múltiplo de 11. Teniendo esa información, fíjense que acá sabemos que P es falso. ¿Se fijan? Entonces, falso o algo que sea verdadero significa necesariamente que el no Q tiene que ser el verdadero. Acuérdense que en el O uno elige el verdadero. Entonces, no Q tiene que ser verdadero, por lo tanto, Q tiene que ser falso. ¿Se fijan? Si esto es verdadero, el no Q tiene que ser falso. ¿Ok? Perdón, el Q tiene que ser falso. Si esto es verdadero, esto es Q es falso. ¿Qué más? Dice R implica Q. Del R no tenemos idea, pero el Q sabemos que es falso. ¿Qué sabemos nosotros de el implica? Fíjense que aparece de nuevo un implica siendo falso. La única alternativa para que el implica sea falso es que el primero sea verdadero y el segundo falso. Por lo tanto, automáticamente el R tiene que ser falso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Siempre ha afectado súper clara. Súper. Entonces ahora simplemente reemplazamos acá. Miren acá abajo. Voy a borrar esta parte del análisis y ahora reemplazamos. ¿Qué es no P? P es falso, por lo tanto, no P es verdadero. Entonces tenemos verdadero implica no R. No falso, verdadero. ¿Cierto? Este O no Q. no Q es la negación de falso que sería verdadero y P que es falso. ¿Cierto? ¿Qué cosa es verdadero implica verdadero? Miren la tabla. Verdadero implica verdadero es verdadero. Bueno, el lápiz no me estaba funcionando, pero ahí es un verdadero. Esto es verdadero. Verdadero o algo, fíjense que no nos importa lo que sea esto. Si ya encontramos que una parte es verdadera, y acuérdense ustedes que uno siempre elige el verdadero cuando está frente a uno, verdadero o algo es verdadero, por lo tanto, el resultado de esto es verdadero. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe, sí, ya entendí. ¿Sí? Ya. Sí. Eso. Ya, lancémonos con el control de salida. Gracias, profe. A usted, estimado, por preguntar. Ya, en el control de, ah, no, volví a hablar de salida. El de, déjeme, de nuevo. Acá, en consultas en el control de salida. ¿Es pura tabla de verdad? ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? Estaba simple. ¿Sí? Sí. No, profe. ¿No? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya. Vayan mirando la programación. Bueno, falta todavía para la prueba, pero vayan estudiando. Gracias por poner fotos. Mire, Freddy puso una bonita foto, Luciano también lo veo ahí. José Asensio. Ah, yo conozco ese, ese bonito. Mi hijo alguna vez me lo mostró. Fabricio Andrés, Ian, Sebastián Miguel. Ian se tapó, vamos a conocer la mano y el celular. y Sebastián. Ya, así que gracias por poner una, una imagen, estimados. ¿Estaríamos listos entonces? No hay, no hay preguntas. Y, ya, eso sería todo entonces.